En las manos del Maestro En el libro de Levítico, la Biblia nos enumera las siete fiestas solemne del Señor, que Él mismo había establecido, y donde se recordaba a Israel el gobierno soberano de Dios sobre esa nación. Era un tiempo para renovar la devoción del pueblo al Señor, y además recordar sus acciones poderosas en favor de ellos. La última de ellas era la de los tabernáculos, llamada también de las cabañas, y se celebraba al final de las cosechas. Durante siete días, los israelitas vivían en cabañas, unas casas improvisadas hechas con ramas y hojas. Así recordaban que sus antepasados habían vivido en tiendas durante 40 años, después de que Dios los sacó de Egipto. Dejaban sus casas, su comodidad y sus costumbres durante una semana. Así tenían total disposición para adorar a Dios y refugiarse solo en Él. Podían de esa manera alabar a Dios con gozo en sus corazones y darle gracias. Era su descanso después de trabajar en las cosechas. La palabra de Dios en Isaías capítulo 28, verso 17, dice Dios nos habla de que nuestro refugio no debe ser las cosas materiales, porque sería un refugio de mentiras. Si bien es cierto, se necesita un lugar donde habitar, un lugar para trabajar y recibir un ingreso, hacer proyectos que redunden en beneficios. Pero, ¿dónde está nuestro refugio? ¿Nuestra seguridad? ¿En lo que tenemos en la cuenta bancaria? ¿En la casa donde vivimos? ¿En nuestros amigos? ¿En todos aquellos enseres que con el tiempo se deterioran? Esta fiesta de los tabernáculos nos recuerda que todo en nuestra vida depende de Dios. Que todo lo que ahora tenemos es porque Él nos lo ha dado. Ahora, si hacemos de Dios nuestro refugio seguro, ninguna tempestad podrá derribarnos. Dios es un refugio seguro para todos aquellos que depositan en Él su confianza, aceptando y haciendo suyo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Dios, a través de su Hijo amado, nos ha dado todo lo que necesitamos para ser felices, para tener paz y descanso para nuestra alma, no sólo en los tiempos que estamos viviendo, sino para el tiempo venidero. Señor, porque tú eres mi amado seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Dios tiene un gran interés en ti y en mí. Él conoce nuestras circunstancias y sabe que lo necesitamos. Pero debemos poner toda nuestra esperanza sólo en Él, en su poder. No desviar la mirada de nuestro Salvador y creer que en nuestras fuerzas o en lo que somos o tenemos, está la solución. Sabemos que Él actúa en nuestro favor, pero nos falta la fe y la paciencia para esperar en su divina providencia. Dios es todopoderoso, y eso es suficiente para no sentir temor y correr a los brazos de nuestro Padre, dejando de poner nuestra esperanza en todo lo que es pasajero, en todo lo perecedero. Qué difícil es cuando nos encontramos en situaciones en las que nos sentimos acorralados, cuando las finanzas están débiles, cuando somos afectados en la salud, y entonces nuestra mente empieza a agitarse y nuestro corazón empieza a gritar que estamos solos y que Dios nos ha abandonado. Debemos aprender a poner nuestra confianza en Dios. Él siempre ha tenido especial cuidado de nosotros. Él nos dice, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Si aprendemos a confiar en el Padre y a buscarlo siempre en todo, podemos sentir la seguridad de que tendremos siempre la mejor ayuda. Nunca estaremos solos, y en nuestra angustia, Él será nuestro refugio seguro. Entonces, se hace necesario dejar la comodidad, tanta tecnología, soltar todo aquello que nos distrae y que no permite que saquemos ese tiempo para ir a la presencia de Dios. Agradecer por todo cuanto nos ha dado y reconocer que ha sido bueno. Y aunque hemos tenido dificultades, jamás hemos tenido que transitar 40 años en un desierto. Reconozcamos que nos tocó vivir el mejor tiempo de todos. El tiempo en que Dios nos permite acercarnos a Él libre y confiadamente. Por gracia, por la sangre de Cristo Jesús que nos libró de la culpa, hoy podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2 dice, Amado Padre Celestial, ¿A quién iremos si no a ti? Solo tú tienes palabras de vida. En esta mañana, nos acercamos ante tu trono para pedirte perdón, porque siendo tú lo más importante en nuestra vida, no te damos el lugar que mereces. Perdónanos, Señor, porque todas aquellas comodidades y bendiciones que tú mismo nos has dado, nos distraen, nos confunden, y sin que seamos malos administradores de lo que nos has dado, no queremos seguir dedicando toda nuestra atención a ellas. Señor, aquí en tu presencia, reconocemos que nos sentimos atados, sin fuerzas, aunque lo tenemos todo, no tenemos nada, porque sin ti estamos perdidos, necesitamos esa tranquilidad y ese gozo que nos das en tu presencia. A partir de hoy, corremos a nuestro refugio seguro. Queremos tener la sabiduría de tu Hijo Jesús, quien siempre oraba al Padre, con la seguridad de que tú, Señor, lo escuchabas. A partir de hoy, enséñanos a hacer tu voluntad, que tu buen Espíritu nos guíe por terrenos sin obstáculos. Oramos a ti, Señor, reconociendo que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias, Padre bueno, porque tú sabías que la humanidad necesitaba un Salvador y enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz en nuestro lugar. Gracias, Señor Jesús, por entregar tu vida por nosotros y a través de ella misma nos enseñas a ser como tú. Te fuiste, pero nos dejaste otro Consolador, el Espíritu Santo, que eres tú mismo en nosotros, que nos enseña todas las cosas y nos hace recordar todo lo que nos has dicho. Oramos al Padre y en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús, nuestro refugio seguro. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.